Queridores, esa es la Charlie Mike Zulu, una Cessna 172, en la que vamos a hacer hoy día un vuelo nocturno. Nos vamos desde Esmeraldas para Guayaquil. Ojalá, bueno, miren un poco cómo se ve esto ya, les voy a contar un chance. Este es un avión de, me parece que es de los 70. Su pintura no está en el mejor estado, pero está súper bien cuidado, la gente los cuida muy bien, los tiene con sus mantenimientos al día, sus certificados. O sea, realmente te da gusto subirte porque sabes que es un avión que está operativo, seguro, y que todos los mantenimientos, partes, componentes, todo lo que se ha hecho sobre el avión son compartos originales de Cessna. Entonces, para muestro un botón, es una escuela que nunca ha registrado mayores, ningún inconveniente, no mayores, ningún inconveniente, y tiene muchos alumnos graduados, entre esos su servidor, que se graduó también en esta escuela, y me encanta, me encanta, es un lindo avión, un lindo avión, veanlo, veanlo un poco. Este aeropuerto cierra allá mismo, ahora sí nos cogió la premura, está chequeado. Él es nuestro acompañante hoy día, él es nuestro acompañante hoy día, ese man se llama Darwin Guerra, también fue uno de mis instructores cuando estuve por acá, un brother del alma, chéverazo. Y ahí está, pues, ya, de default la niña Pau, en todo. Pau, tu primer vuelo nocturno, ya Guayaquil, tienes que tomar full fotos. Seguidores, no se pierdan, síganla, arroba Pau Ceballos 55. En este punto despegados, abandonando el eje de pista por izquierda. Ya casi alcanzando el nivel de vuelo 090. Contamos con el mejor servicio a bordo, comida y bebidas. Y esto es un clásico, velocidad, horizonte, altímetro, palo y bola, giro direccional, vertical speed, tenemos el ADF, el VOR, el GPS y el horizonte. Y no puedes no fascinarte, cuando al final de la tarde, el sol del ocaso calienta la temperatura en los colores, y como si fuese una extensión de la yema de tus dedos, el fuselaje del avión acaricia las nubes. Y ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Seguidores, aterrizados en Guayaquil, ¿qué tal ese vuelito? Estuvo increíble, Julito lo hizo súper bien. Increíble, ¿no? Sí. Qué rico, qué hermoso. Comandante. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Usted diga qué tal? Bien, bien, Julito. Qué vuelano, pana. No, 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 no. No, no, no. ¿Y qué tal? Gracias.